Vamos a hablar de Limbo. Limbo es uno de esos juegos que sin ofrecerte ningún diálogo, ninguna conversación y ninguna cinemática te brinda una experiencia de juego sumamente increíble. En Limbo vamos a tomar el papel de un niño que despierta en un bosque y se empieza a aventurar para encontrar a su hermana. El significado del juego o lo interesante del juego es que el significado es meramente subjetivo ya que al no contarte una historia a los creadores del juego de Limbo, tú le vas dando un significado de acuerdo a tus creencias y a tu experiencia. Es por eso que el significado de Limbo y las teorías que se generan alrededor de este son meramente subjetivas. La clave del juego está en el nombre, en Limbo. ¿Qué es el Limbo? El Limbo es una zona que se encuentra entre el cielo y el infierno a donde acuden las almas para cumplir algo que no pudieron realizar en vida. Tomando en cuenta esto, el final de Limbo, una vez que ya tú llegas al final de Limbo, pues le das tu propio significado y empiezas a crear tus propias teorías. La teoría más aceptada de este juego es que el niño, que es el personaje principal, se encuentra en el Limbo porque en vida perdió a su hermana bajando las escaleras de una casa del árbol. Entonces él es algo que siempre se culpó y nunca pudo remediar. Entonces se encuentra en esta zona de Limbo para que su alma pueda cumplir o pueda sanar esa parte de culpa que tiene. Y prácticamente al final del juego, pues eso es lo que ocurre. Él encuentra a su hermana y nos encontramos al final, después de los créditos, con una escena trágica. Ya que se ve la cabaña, se ven las escaleras rotas y abajo se ve una escena muy fatal. Pero prácticamente el juego es sumamente interesante, la ambientación es increíble. Y pues los dejo con esta última parte que es el final del videojuego Limbo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!